Bueno, gracias a Dios obtuvimos tres puntos, era súper importante porque era un partido más de liga y sabemos que si queremos llegar a nuestro objetivo, que es ser campeones, tenemos que ganar todos los partidos. Entonces, estamos muy felices por eso. Quedan muchos partidos, hay que tener humildad, saber que estamos trabajando bien. Hoy hicimos un gran partido, el equipo jugó bien, en los momentos que defendimos, defendimos bien. Entonces, eso nos deja muy contentos. Siempre que los equipos que están ahí más cerca de nosotros se vayan dejando puntos, es importante siempre y cuando nosotros saquemos la victoria. Entonces, hoy lo logramos y estamos felices. Bueno, yo me quedo más bien con la afición que nos apoya, porque también mucha gente hoy se levantó, nos gritó, nos apoyó, nos dio ese aliento que necesita el equipo. Yo creo que siempre que la afición viene y se levanta de su asiento para apoyarnos, el equipo es más fuerte. Y si todos estamos unidos, yo creo que vamos a poder cumplir nuestro objetivo. Él está muy tranquilo, es una persona que tiene mucha personalidad, sabe cómo afrontar cada partido. Hoy nos ayudó con goles, entonces eso siempre es bueno. No, nosotros confiamos plenamente en nuestros compañeros. Hoy Danilo hizo un gran partido, yo creo que poco a poco él va jugando con más confianza. Yo creo que ha tenido momentos duros, pero nunca ha bajado los brazos, siempre ha entrenado como el que más. Se ha esforzado muchísimo. Él sabe que tiene el apoyo de todos los compañeros, siempre lo hemos apoyado y le hemos dado ese aliento que necesita. Y es un excelente jugador, una persona que tiene todo claro y por eso es que los resultados se van viendo. Ya es un partido menos, entonces yo creo que tenemos que seguir. Siempre hay que puntuar, no vamos a dejar de luchar hasta que ya no queden partidos. Hasta el último minuto de liga vamos a dar lo mejor porque si queremos ser campeones sabemos que van a haber momentos complicados y hay que sacar los partidos para ganar. Siempre trabajamos eso, yo creo que hoy nos salió muy bien esa jugada. Los compañeros salieron bastante rápido, me hablaron bastante. Chris me pegó un grito ahí para decirme que iba solo, entonces pude ver el hueco bien y darle el balón. Y ya después ellos se encargaron de hacer un gran gol. Bueno, muy contento, yo creo que siempre desde que llegué a España mi sueño era estar en primera edición. El Levante me dio la oportunidad, cumplí bastantes partidos ahí. Ahora estoy llegando al 100 en el Real Madrid, que era un sueño para mí. Y bueno, ojalá que pueda seguir muchos años más, que pueda seguir muchos partidos, porque yo creo que eso es lo que uno quiere y por lo que trabaja cada día. ¡Gracias!